Hola, ¿qué tal? Hace día me llegó un paquete de la compañía Sun Medical, el cual contiene una muestra para ser utilizado en contenido educativo. Y hoy abriremos ese paquete. Y acá tenemos nuestro paquete. Ok, primeramente tenemos acá una spleen o una férula, ¿bien? Que tiene una medida de 30.5 centímetros, ¿bien? Ya la vamos a revisar. Tenemos un torniquete Sun XT, ¿si lo ven? Próximamente haré un video hablando sobre las especificaciones y características de este diseño. Tenemos acá otra férula, ¿bien? Otra más, ¿si ven? Vamos acá un documento. Tenemos Chito Sun, chicos, Chito Sun, ¿bien? Un agente hemostático de esta compañía. Y por último hay otra cajita pequeña. Vamos a abrir, vamos a abrir. Y llegó la Navidad. Chicos, un torniquete de unión. Bien, torniquete neumático, ¿si ven? Hablaré un poco sobre este dispositivo en próximo video y haremos una prueba de presión. Y esto ha sido todo lo que me envió la compañía San Médica para crear contenido educativo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.